Vamos a Martín Fierro Las polémicas que surgieron Bueno, la repartija fue todo muy políticamente correcto como suele ser Aptra, 15 premios y el oro para Telefeo, o sea 16 8 para el 13, 5 para América y para el 9 y 3 premios para la televisión pública, más o menos para que estén todos conformes en este caso A mí no me llegó Los empates Estrenaron un bochorro que fue Los empates, aparte es eterno Hablaban 6 por persona, era muy largo todo, muy largo Mirta se plantó y le recriminó a su nieto porque no está en la tele desde el escenario Decidite Nachito, quiero hacer televisión, le dijo, como diciendo Papu apurame el canal que quiero hacer tele Se lo dijo y Juanita le decía, bueno abuela ya está La familia se prende fuego En este caso se notó cierta incomodidad, pero siempre quien da la nota si no es Susana Jiménez Primero en la alfombra roja le dice a Iván de Pineda que la recibe Che, ¿qué es este piquete que hay en la puerta? Le dice Susana como siempre sin saber nada era la gente de trabajadores de televisión que estaban pidiendo Perdón, perdón Ventura también dijo hay fuegos artificiales a fuera No son fuegos artificiales Papu Es el gremio pidiendo mejoras salariales Y después Susana ahora si te parece vamos a escucharla porque se definió como gorila en la alfombra roja y lo hizo de esta manera No, 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 para mí no yo no soy peronista así que si no ser peronista ser gorila soy gorila ¿qué voy a hacer? Vámonos, Tomás como un insulto Vámonos monos Vámonos monos para que suba al escenario se lo dan se lo entrega a Mirta Legrán y le dice che, estos brillantes serán de verdad Chiqui y le dice y Mirta la miró como diciendo no boluda no son de verdad pero vale la intención Bueno, pero en Uruguay está acostumbrado a otra cosa déjale Bueno, después muy largo lo de Chiqui Tapia también 20 minutos un homenaje en vida le hicieron por la Copa del Mundo habló ¿Ah, Chiqui Tapia? Nunca pensó que iba a ser para él el reconocimiento Sí, sí, raro El homenaje tardío a Antonio Basalla también Tantos años estaba bien Antonio se lo podrían haber dado antes en este caso se emocionó Susana la primera vez que se la ve tan quebrada Polino también no podía hablar estaba muy emocionado en este caso por el reconocimiento Del Moro estaba con poca paciencia en un momento cuando sube Ariel Rodríguez Palacios que gana el programa le dice bueno, Ariel Sí, apurando Sí, sí le dijo el textual fue Ariel a todos los que te conocen ya está como diciéndole la hiciste muy larga Papu muy largo todo fue una y media de la mañana terminó No, no, no y otra vez se filtró todo quiero decir Ventura se te filtra todo Papu, de verdad tenés cuidado tenés más agujeros que un colador te adelanté lo del director te adelanté lo de Mirta te adelanté que la masoco quedaba pata Natalia Oreiro te adelanté ¿qué más querés? te adelanté lo de la nata que va a ganar uno de los dos premios porque te dije que corrieron todo para las once y media para que llegaran Bueno, eso la nata no quería ir y lo convenció un poco Elba y después lo llamaron y le dijeron che, mirá que ganás uno después de 23-30 y en este caso se lo dieron Vicuña fue el momento divertido de la noche eso van a volver ¿con Pampita? ¿pero hablaba de Pampita? porque muchos decían capaz que hablaba de la China no, no ¿qué pasó? porque Vicuña sube al escenario gana como mejor actor en este caso y dice Argentina me dio mucho me dio bueno una carrera todo y me dio un amor dice y después se ríe como diciendo bueno me dio 20 amores pero no aclara por quién y justo la ponchan a Pampita y se ríe para mí bueno con Pampita es que esa pareja era icónica era hermosa bueno se mostraron juntos por primera vez charlando en la alfombra roja con el hijo de ellos que los acompañó Bautista pobre el marido de Pampita pobre el marido de Pampita pero si están muy bien ellos ¿por qué pensás? pero ¿sabes qué feo que es? no, gracias al histórico amor de mi vida va a volver crack va a volver y el marido de Pampita ahí Pampita tiene una trayectoria todos tienen barrante barrante no puede entrar por barrante no, bueno, bueno, bueno todos tenemos trayectoria tampoco nos hagamos lo boludo tampoco nos hagamos lo boludo y la nota la dio Jay como siempre que se esperaba que esté fue Jay fue tarde llegó tarde había versiones de que no iba y finalmente fue ¿qué pasó en la mesa? ¿fue a la mesa de Morphe? nunca lo poncharon en tantas horas la gente nunca lo vio ahí tenemos la foto icónica que sacó Maxi Leniani en este caso que se hizo viral que en donde que registro periodístico tremendo cartoneó un poquito, ¿no? cartoneó cartoneó bueno, los créditos son los créditos es cierto vamos a reconocerlo chico, este nuevo periodismo ay, si no me roban no, pero igual Jorge hay algo que hicieron mal no es una foto robaron una foto pero no le pongas una marca de agua como si fuera tuya ah, le pusieron marca de agua claro todos ellos lo le pusieron el ejército del AM no, bueno pero lo suele hacer el ejército del AM suelen robar las cosas y poner las marcas y el Pampa Monaco siempre le pone a todo marca de agua sí, porque te roban todo y bueno, viste Jay llegó después de la terna o sea, pierde Morphe en este caso ganan Florotero y Tripa como mejor musical no estaba Jay y dijimos bueno, no fue listo llega tarde en la alfombra roja lo que dice es llegué tarde como para que sea más fácil para los demás que no se sientan incómodos llego, me siento en la mesa de Morphe se levantaron todos quedó Jessica Sirio y el cocinero Cascón, Rodrigo Cascón se quedaron un ratito él se sacó una selfie con ellos ninguno de ellos compartió la selfie en sus redes ni Jessica ni Rodrigo y después se acercó bueno, a saludar a Mirta a Susana a sus compañeros dice que nadie lo incomodó y Susana lo quiere viste que ella dijo que me iba a defenderlo sí, sí, sí habló bastante con con él yo no soy peronista ya sabemos Susana la pregunta ¿alguien lo aguchó? no él dice que no hubo ningún discurso dedicado a él porque eso es lo que se hablaba bueno, Nancy Passos lo dijo a mí me incomoda que él esté no pasó nada no pasó nada ¿hubo algún discurso político? la nata creo la nata sí, pero entre Cristina Pérez Cristina Pérez Faneo Faneo habló del del gasoducto Cristina Pérez no sé, no vi y habló mucho de la fue el tono más oficialista Faneo y la falta de ficción fue como el denominador común no, me encantó no, no, no Ventura hablando de las latas turcas y que no pone Terefe que le compró lo derecho que tiene seis en su grilla eso dijo ¿hubo algún robo? sí, claro en el pie digo, porque el Pampa estuvo muy pendiente de Martín Fierro ¿no? no, el Pampa claro tu compañera ganó la tota de Leonardo mejor panelista ganó a Janina que digamos que era número opuesto no, y a Sol que también tuvo un gran año Sol Pérez nosotros a la mañana nos gran hermanos estuvo dos meses tuvo un gran hermano bueno, querido pero su cara ganó por un día otro año estaba el pollo el sábado a la noche sí, en Mar del Plata estuvo me lo crucé en el restaurante me habrán olvidado el pollo tendría que haber estado no estuvo ni él ni el programa tendría que haber estado bueno, pero el magazine estuvo a la tarde claro bueno, pero perdió bueno, pero estuvo así que se enojó la Mazoco se enojó Mazoco sí, sí porque ella pedía ir primero con el equipo después le dijeron no, no hay entradas para todos bueno, mínimo voy con mi marido no, tampoco no hay entradas vas con una productora pobre, no no pudo ir y aparte es complicado cuando tenés una terna y ves el equipo de Georgina todo el tap el equipo de Vero Lozano están todos pero bueno son de Terefe eran del canal claro se supone que Aptra tendría que haber repartido bien las invitaciones ahí no hay alguna aventura ahí sí, a veces te juegan contra eso y hubo muchos enojos de los chicos de Gran Hermano porque eran 20 el Cone se quejó 6 invitaron nada más porque es más importante uno que otro y los 6 finalistas qué pesado Alfa por Dios Alfa muy cartúneado quería hablar en todo es un pesado pero ya tiene polémica para hablar más los restos de polémica otra cosa Marcela Tiner subir a agradecer el de polémica con un mes muy rayúdica lamentable lo de polémica que Río Gallego crece la capitalidad de Santa Cruz tiene más obra